Dímelo gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer un cover acústico de la canción Lejos del cielo de Raúl Alejandro Que suena así de brutal ¿Dónde? ¿Dónde estás? Llevo a tu llamando Contestá No corre el amanecillo Del reloj Te entiendes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad me llamo Dime que no En realidad no tengo ni idea de lo que acabas de escuchar Porque estoy haciendo la intro antes de empezar el vídeo Estuve escuchando el álbum de Raúl y esta es la canción que a mí me ha gustado Que creo que puede hacer un cover bastante interesante Así que es lo que vamos a hacer a continuación Quería también deciros que en cuanto al álbum de Raúl Para mí lo que más destaca es la producción musical En cuanto a instrumentales y demás Pero si veis que hay alguna cosa específica de mezcla de votos que queráis que traigamos aquí en el canal Lo dejáis en los comentarios y lo voy a tener en cuenta Así que mi gente, ahora sí vamos directo al vídeo ¿What up, prima? Todo lo que vamos a hacer a continuación es completamente improvisado No tengo nada preparado Pues aquí arriba tengo en naranja lo que es la canción original Aquí abajo tengo la instrumental Que es literalmente grabar la canción original Ciertas partes donde no había voz Y lo he chopeado, lo he puesto aquí como si fuera instrumental Y nada, vamos a empezar a grabar las voces estas Vamos a ver qué podemos hacer Si podemos sacarle, no sé, algunas melodías diferentes O simplemente seguir la pauta Pero darle, no sé, darle un giro de tuerca Vamos a ver qué sale A lo mejor podemos empezar con un tono mucho más elevado Para hacerlo más intenso Ya que no vamos a hacer la canción entera Yo creo que haremos, no sé, hasta el coro o algo así Y a ver si podemos, no sé, ir probando cosas ¿Dónde estás? Y ahora te voy llamando ¿Dónde estás? No co- Y no aparecía el reloj ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora te voy llamando ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Wow ¿Dónde? ¿Dónde estás? Se me ha habido el metro, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde? Y ahora estoy llamando Estoy llamando Y ahora estoy llamando Y ahora estoy llamando Contestad Y ahora estoy llamando Contestad Y ahora estoy llamando Y ahora estoy llamando Contestad Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando Y ahora estoy amando Y ahora estoy amando Contesta 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 No corre el amanecillo, el reloj No tiene el aire volando No corre el amanecillo, el reloj No tiene el aire volando Pero le voy al cielo Aunque verte da miedo Aunque perderte da miedo En verdad es mejor dime que no ¿Dónde hay? Tiene el aire volando Pero le voy al cielo Tiene el aire volando Pero le voy al cielo Aunque perderte da miedo Pero le voy al cielo Tiene el aire volando Pero le voy al cielo Aunque perderte da miedo Tiene el aire volando Pero lejos del cielo Me tiene en el aire volando 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 Pero lejos del cielo Me tiene en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte de miedo Me tiene en el aire volando Voy a escuchar toda esta parte ¿Dónde? ¿Dónde estás? Yo ahora te voy amando ¿Dónde estás? No cueres la amanecilla del reloj Vente en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte de miedo En vez de mejor Dime que no ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 Dime que no ¿Dónde estás? 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 Bueno, no está mal, vamos a dejarlo así por ahora A ver si lo mezclamos con este A lo mejor ¿Dónde estás? Me gusta esto Vamos a guardar, a ver si podemos meterle Algo un poco diferente A ver cómo es el otro A ver, ¿qué os parece? Mejor esto Que se corta antes O este que termina con el O más largo Me gusta los dos, la verdad Y con esto cerramos porque no creo que va a continuar con la estrofa Vamos a escuchar de nuevo Me gusta los dos Yo creo que con esto ya estaría bien Vamos a darle de a capo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Yo ahora estoy llamando Contesta No corre la amanecilla del reloj Me entiendes en el aire volando Pero lejos del cielo Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo Ok, yo creo que así está bien Lo que voy a hacer obviamente es hacerle una buena mezcla Porque esto es solo un preview Sé que muchos tenéis interés en saber cómo es que grabo así Lo que voy a hacer es traer una serie de vídeos de cómo setear todo Para poder grabar exactamente como lo hago yo Y también vamos a hacer un template para que pueda simplemente arrastrar directamente el proyecto Y empezar a grabar directamente Así que mi gente, como he dicho Voy a hacerle una buena mezcla a esto Y voy a... Seguramente cuando suba este vídeo ya está subido esto a mi canal de... A mi canal de artista Donde subo covers y tal Lo voy a dejar por aquí arriba Así que checkear el resultado final Dejadme saber qué os parece Y ya sabéis mi gente Si os ha gustado el vídeo Dexito Comentario Y si aún no te suscribes al canal Suscribidos ¡Bravo!